Voy a explicar, ya yo terminé mi estudio, ya yo terminé, mi escuela ya yo la terminé, no, eso tengo que procesarlo, no, no es difícil y por qué razón, si un beneficio para mí, que tú quieres estudiar en la universidad, yo quería ser cirujana pero no puedo, porque me baja la presión Está pendiente a lo que hace Karol G, uy uy uy, Lo Más Viral TV, que tal amigos de Lo Más Viral TV, bienvenidos nuevamente a todos mis suscriptores y a todos los que van llegando, un fuerte abrazo Vimos en los últimos días que Karol G cambió de club, pero Yailin, la Más Viral, no se hizo esperar y ya se pronunció con sus indirectas a través de las redes sociales Así reaccionó Yailin al nuevo lood de Karol G, no dejó pasar ese nuevo lood de la colombiana, las críticas para la rapera no se hicieron esperar Hace unos días la exitosa cantante Karol G anunció que su icónico cabello azul había cumplido su ciclo y le dio la bienvenida al rojo, que desde el inicio recibió muchos elogios Sin embargo, hubo a quienes recordaron que la actual pareja de Anuel Yailin, la Más Viral, hace unos meses también portó una larga milena roja, por la cual las críticas no se hicieron esperar Ahora, la dominicana sorprendió al pronunciarse sobre este hecho, compartiendo en las historias de su perfil de Instagram dos imágenes suyas de cuando tenía dicho color Algunos de sus medios ante esto también dijeron que Yailin habría escrito, queriéndose parecer a la que tanto critica, pero luego lo borró Este hecho rápidamente fue compartido en varios perfiles en los que se comparte contenidos de famosos y se vieron relacionados Si, 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 trayéndote lo último en información, quisme caliente, caliente, caliente Si te gusta nuestro contenido, te invito a suscribirte, dale a la campanita y sigue disfrutando de Lo Más Viral TV ¡Suscríbete! ese pelo mamacita